¿Por qué quedamos tan pocos en activo, sanos y sin trastornos de personalidad? Soy tan mío que hasta mi madre duda, me llaman loco por adoptar mi cordura Para analizarme deberás tirar de lupa, porque no es mi imagen sino el mundo lo que me preocupa A veces dudo, mi verdad no es absoluta, pero se acerca más que la tuya Aplícalo leído hasta realidad absurda, así que más aprende, aprende y menos estudia, estudia Lo tuyo es tontería, lo mío lastivia, me follo tus rapeos además de a tu novia Vosotros compitiendo pa' ver quién es más real y yo riéndome de ti, de tu película Le damos pienso a tu rap, a ver si así se pone tocho pa' comérnoslo ya Que tanta posa y tanta seriedad nadie las traga, que no eres nada, un hijo de papá Soy frívolo, como la base, un ídolo inequívoco, el amigo inseparable de las frases Cocino rima sin fin para los comensales, cuatro estrellas Michelin con solo los entrantes Escucho rap de antes, no farsantes, denigrantes que vacilan de diamantes en colgantes Sin talento, sin talante, no me dura ni un instante, no los quiero ni detrás ni delante Nunca harán nada semejante, así que mejor se planten, no lo intenten, no se avancen Disfruten de este espécimen que exhibe este lebérrimo Lo mío no se define, está fuera de término, y lo tuyo se terminó Yo cumpliré mis sueños, ellos me preocupan y no mis éxitos Tuve mis pálpitos tras cuestionar lo eterno y no lo eximo con recuerdos Me inspiro con lo efímero Para hacerte hueco tú no me llores, claro que queremos ser los mejores Con esos valores no te pregunte por qué se pudren todas tus flores Para hacerte hueco tú no me llores, claro que queremos ser los mejores Con esos valores no te pregunte por qué se pudren todas tus flores Soy la total fanta de sorpresa de Jack, a cada track, a cada mierda nueva que echáis Vengo del averno, conozco lo eterno y el infierno es el cielo de la mierda que ahí fuera pisáis Por las noches me convierto en Rorschach, marchito rosas Tu mente y mi pene están en una habitación haciendo cosas que te voy a contar Tu líbido está bajo el poder de mi sílaba Me deslizo entre mis rimas sin miedo a tropezar Liricista, trapecista que te hace temblar Fluyo como Miles Davis y su dubab Mi código postal no está en el final de mis tracks para representar Tú estás pensando en cambiar El perfume te perfuma, no te hará mejorar En este gran chaparral tengo un momento pa' encontrarme Un café, un domingo y una letra atosigándome Los chicos buenos de la clase se volvieron malos Claro, la vida regala sus palos Pero siempre con lo bueno nos quedamos Y ahora estoy leyendo a más mientras me rulo rocacharro Loco, me voy a volver loco si sigo así No por fumar, tampoco por pensar en ti Sino por ver como el sistema los moldea y ellos le siguen el juego Pac Society Desde lo personal como la vina que se debe tanta ropa Complejo de manequí, el nagandino de croupier dispuesto a repartir Y tú viniste a jugar con tu tablero de parchís Tu rap de centro comercial, el mío de jersey de yaya Más trabajao y sin perpetuar el sistema Mi voz se saca pelo, no se distorsiona Que la falta de carácter ha llevado muy lejos vuestra broma Para hacerte hueco tú no me llores Claro que queremos ser los mejores Con esos valores no te pregunte ¿Por qué se pudren todas tus flores? Para hacerte hueco tú no me llores Claro que queremos ser los mejores Con esos valores no te pregunte ¿Por qué se pudren todas tus flores? ¿Por qué se pudren todas tus flores?